¿Descansan los bancos disponibles en Cutrolquil Plaza Huíncul para las salas de 4? No, es una situación bastante compleja. Generalmente son los niños de 4 los que quedan sin banco en la mayoría de los jardines. La situación, bueno, la paralización de, obviamente, de las obras, que tiene que ver con los jardines, está paralizada. Y eso ha dejado de lado una matrícula importante de niños de 4 años para poder asistir, en este caso, a nivel inicial. Ese es un reclamo que nosotros vamos a llevar a cabo, a exigirle al gobierno, obviamente, la reactivación de estas construcciones y se hará cargo del gobierno provincial, ya que el gobierno nacional no ha, en este caso, enviado el presupuesto necesario para poder continuar con las mismas. ¿Han cuantificado la cantidad de bancos que faltan? Nosotros estamos haciendo el relevamiento en esta semana. Esperemos contar al viernes con esta información. Pero hasta el momento tenemos que en el jardín, en este caso, anexo de la 102, en la información que se nos ha dado, que son casi 15 niños de sala de 4, que no contarían, en este caso, con banco. En el jardín 35, la misma cantidad, casi 15 niños también. Y, bueno, vamos haciendo el relevamiento por otras instituciones que, obviamente, tienen sala de 5 nada más, se les da prioridad. Ni hablemos de la sala de 3, que, generalmente, no tiene opción a poder, en este caso, asistir a los jardines. Para recordar que es obligatoria la sala de 4. Sí, desde el gobierno se estipula y se da la información a la comunidad de que tanto la sala de 4 como la sala de 3 son obligatorias, pero también se olvida, en este caso, de garantizar ese banco a través de la inversión en este tipo de políticas públicas, como es la educación. Es decir, activar nuevamente lo que sería la construcción de estos jardines, que fueron, en este caso, anunciados con bombos y platillos, y hoy la realidad nos demuestra que estos niños no cuentan con esos bancos y que, obviamente, tampoco están dadas las condiciones de infraestructura para que los jardines, como el 35, pueda, en este caso, contar con las condiciones necesarias para comenzar las clases.